Tema candente, la guerra de los semiconductores entre China y Estados Unidos. ¿Qué son los semiconductores? ¿Por qué son tan importantes para la industria tecnológica y militar? ¿Qué estrategias están usando ambos países para ganar ventaja en el mercado? ¿Qué consecuencias tendrá esta disputa para el resto del mundo? Hay muchas preguntas, pero arranquemos con la más básica. Alejandro, ¿qué son los semiconductores y por qué son tan importantes? Eduardo y oyentes, los semiconductores son materiales que tienen la capacidad de conducir o bloquear la electricidad según las condiciones. Estos son la base de los circuitos integrados o chips, que son los componentes esenciales de cualquier dispositivo eléctrico, desde teléfonos inteligentes hasta satelitales. Los chips permiten procesar información, almacenar datos, comunicarse con otros dispositivos y realizar funciones muy específicas. Básicamente, sin ellos no existiría la informática, así de importantes son. Tampoco la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la robótica, la biotecnología o la anagno-tecnología. Por eso los semiconductores son claves también en la industria militar. Estos chips se utilizan para fabricar armas inteligentes, sistemas de defensa aérea, radares, drones, misiles o vehículos autónomos. Son un factor determinante para el poderío militar de una nación, ya que le permiten tener una ventaja tecnológica sobre sus rivales. Por eso los países que quieren ser líderes mundiales buscan tener el control sobre la producción y el suministro de estos componentes. Y los que ya son la cabeza quieren sostener ese liderazgo para que el rival no tenga acceso a la tecnología y no sea más competentes y competitivos en el campo militar, que es bastante importante en el tema geopolítico. Podríamos decir que son un recurso estratégico para el desarrollo económico y la seguridad nacional de cualquier país. Y aquí, estimado Alejandro y oyentes, es donde entra en juego la rivalidad entre China y Estados Unidos, ya que ambos países se disputan el liderazgo mundial en el ámbito tecnológico y militar. Los semiconductores ahora son un campo de batalla crucial, por sobre todo en este 2023, donde la inteligencia artificial es preponderante, donde los vehículos no tripulados juegan un papel importante, donde electrónicamente están más equipados los vehículos y los aditamentos con los cuales estamos rodeados en nuestra vida diaria. Alejandro, ¿qué estrategias están usando ambos países para ganar la ventaja en este mercado? Bueno, hay que decir que Estados Unidos ha sido históricamente el líder mundial en el diseño y la innovación de los semiconductores. Pues tienen empresas pequeñas como Intel, Qualcomm, Nvidia, que son referentes en el sector. Sin embargo, Estados Unidos ha perdido terreno en la fabricación de estos componentes y la mayor parte de los chips que se consumen en Estados Unidos se fabrican en Asia, especialmente en Taiwán, en Corea del Sur. ¿Taiwán está cerca de China? Ajá, sí, sí, sí. Que ahí es donde va. Esto significa que Estados Unidos depende de las cadenas de suministro globales para obtener los semiconductores que necesitan para su tecnología y la industria militar. Claro, esto entonces es lo que quiere aprovechar China para desafiar el dominio estadounidense. Pues China es el mayor consumidor mundial de semiconductores, ya que tiene una enorme industria electrónica que produce desde teléfonos hasta paneles solares. Pero China también quiere ser autosuficiente en este sector y desarrollar su propia capacidad de diseño y fabricación de los chips. Por esto, entonces China está invirtiendo miles de millones de dólares en apoyar a sus empresas nacionales como Huawei y SMIC y en atraer talento e inversión extranjera. Estamos en un escenario más o menos así para la persona que nos está escuchando. Estados Unidos quiere mantener su liderazgo tecnológico y militar frente a China. Pero depende de las importaciones asiáticas para obtener los semiconductores que necesita. Muchos de ellos vienen de Taiwán. Al parecer, con las movidas que ha realizado empresarialmente el gobierno norteamericano, lo están dando por perdido. Al parecer. Y tenemos a China, que quiere reducir la dependencia de las importaciones estadounidenses y crear su propia industria nacional de chips para competir de tú a tú. Esto que estamos viendo acá es la famosa guerra de semiconductores entre ambos bandos. Estos restricciones comerciales y las alianzas estratégicas son las que juegan un papel preponderante como lo comentaba Alejandro con los casos, por ejemplo, de China con Huawei o SMIC para tratar de sostenerlas luego de las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto por sobre todo en el gobierno de Donald Trump donde Huawei llegó a ser la marca, si la memoria no me falla, número uno, número dos en venta de smartphones que actualmente ya no está en esa posición porque perdió ventaja competitiva al tener restricciones en el sistema operativo Android de Google por lo que tuvieron que recurrir a algunas movidas de software libre para poder mantenerse en el mercado, pero ya no siguen siendo igual de competitivas. Son sanciones que sí han logrado hacer cierto daño a un lado y China ahora quiere responder por otro lado. Y aquí es donde voy. Micron Technology le han abierto una investigación por riesgos de ciberseguridad o seguridad nacional de parte del gobierno chino. Esto ha generado incertidumbre e inestabilidad en el mercado laboral global de los semiconductores. Ahí sí Estados Unidos salió a mostrar preocupaciones, pero no mira cuando aplica sus sanciones hacia el otro lado. Entonces yo sí tengo que decir algo y es que si bien esto forma unos bloques entre países aliados para garantizar el acceso a la maquinaria y materiales más por el lado de Estados Unidos con Japón y Países Bajos, pues sí tengo que ser realista y apelar al famoso capitalismo del que tanto hablamos, al famoso libre mercado del que tanto profana el tío Sam, por decirlo de alguna manera. Y es, peleemos de tú a tú. ¿Quién es más competitivo? Simple y sencillo. Pero pues como aquí no nos estamos jugando el tema económico solamente, sino el geopolítico, como aquí no nos estamos jugando solamente quién obtiene mayores ingresos por generar los mejores microprocesadores en el mercado, sino quién tiene la mayor capacidad de desarrollar armamento que permite intervenir de alguna u otra forma en otro país donde yo no tengo injerencia absoluta, pues el panorama ya es diferente. Si me voy al capitalismo puro y duro, las medidas de Estados Unidos, pues sí son proteccionistas, entendibles, pero restringirle el acceso al competidor es como, no sé, anticapitalista, ¿no creen? Alejandro, ¿su opinión? Claro, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que el capitalismo es bueno solo cuando me ayuda a mí. El capitalismo es bueno cuando está en favor de mis beneficios y mis satisfacciones, en este caso, las de Estados Unidos. Entonces claramente a mí me parece, bueno, ya lo decías, es una decisión proteccionista, toda la vaina, pero a mí sí me parece que ahí entra en principio el tema de la competencia desleal, el tema de destruir al otro para yo poder tener mayores beneficios. Entonces, digamos, esa igual es la forma que siempre ha tenido Estados Unidos de comportarse con respecto a sus competidores cuando se siente en desventaja. Y pues claramente en este caso tiene una desventaja porque, pues ya lo decíamos, depende de su fabricación de importaciones de Asia para poder realizar toda su producción y poder abastecerse él y seguir abasteciendo al resto del mundo. Esto puede traer varias consecuencias posibles y negativas, pero pues ya las iremos viendo a medida que avance los resultados de esta estrategia de Estados Unidos. Y también esperar la respuesta de China. Total, porque no se va a quedar quieta seguramente. No se está quedando quieta, ya pasó con Micron, que es una empresa estadounidense. Sí, pues al otro lado del charco les abren investigaciones a ellos porque ellos no pueden abrir investigaciones. No apela al sentido común. Y están en todo su derecho, son un país autónomo en ese sentido, respetando la libre soberanía de la que tanto hablamos en el discurso de lo políticamente correcto. Y sonará utópico, Alejandro, para cerrar. Pero espero que llegue ese día donde el consumidor sea el que tenga el poder de elegir. Y no una sarta de encorbatados que tienen poderosos intereses geopolíticos en estos asuntos. Todos tienen el derecho a producir y a consumir. Si esto no es capitalismo y libre mercado, pues no sé qué es. Lo que sí te puedo decir es que los norteamericanos, con este tipo de prácticas, dan muestra de que quieran ostentar una posición ventajosa pasando por encima de sus principios económicos básicos. Por lo menos en este sector, que es el de los semiconductores.